¿Quiénes son ustedes maricas? Venimos a matarte hijo de puta, gastamos hasta la puta madre de tu celda, a él chicos. Pues vengan pero con la cara destapada marranos. Oh pero que putiza nos diste, pero esto no se quedará así. Le diremos al Renamium para que venga a cortarte las bolas. Pues dile a tu chingada madre si quieres, pero lárgate de mi pantano. Señor, nos llegó un mensaje de un monstruo verde, que está aterrorizando a la sociedad en las lejanías del reino. Ya veo, mi reino es un lugar pacífico y ningún monstruo color moco va a perturbarlo. Llama al príncipe Taequinto. Enseguida su majestad. A sus órdenes padre. Hijo, un monstruo color cagada de bebé está causando disturbios en el reino, quiero que te encargues de él con la ayuda del menor de tus hermanos. Pero padre, él no ha ido a ninguna misión aún. Por eso quiero que lo mandes, es más, irás solo, tú encargarte únicamente de la estrategia. Si va a ser general de mi ejército junto contigo, tiene que ir practicando y esta es una misión sencilla. De acuerdo mi rey, se hará tu voluntad. Oye maldita rata, nuestro padre quiere que te encargues de una misión. No me digas rata hijo de puta, si no quieres que te aniquile. ¿De qué trata la misión? Tenemos que encargarnos de un ogro que está en el pantano. Mi padre quiere que vayas solo para que te sirva de entrenamiento. ¿Un ogro? Pero si eso es una misión de nivel de oce. Cállate, tú ni siquiera has tenido misiones, además aumentaré su complejidad. Quiero que me traigas a esa bestia viva para darle una lección a los criminales del reino. Está bien, pero con una condición. Si traigo el ogro con vida, ¿me darás misiones de mayor complejidad? Las misiones, no dependen de mí, pero haré lo que pueda. Ahora prepárate para que salgas mañana por la mañana. Vaya vaya, veo que los maricas del otro día fue on a lloriquear como dijeron. Lo siento por ustedes, pero tendrán el mismo destino. Mientras el chueg le sacaba la chucha a los soldados del capitán John Cook, él lo miraba con cierta admiración. Era su primera misión y no había visto nunca tal valentía en combate. La forma en la que el ogro peleaba era impresionante. Estaba como embogado, solo viendo el espectáculo desde su caballo, sin importarle que a sus hombres les estuvieran dando la putiza de sus vidas. Cuando acabó con ellos reaccionó. Despertó de su trance y usó a su caballo para que éste pateara al sheriff noqueándolo de un golpe. Bueno basta y ahora hijo de puta, fue suficiente. Amárrenlo y métanlo a la jaula. Hoy ogro despierta. Me ha impresionado tu valor, ¿cómo te llamas bestia? Bestia tu chingada madre. Vaya, veo que eres tan hostil como aparentas. Te llevaré con mi hermano para que se encargue de ti, vámonos muchachos. Por cierto ahí te dejamos un compañero igual de burro que tú. Listo, aquí está la bestia hermano, mis inútiles hombres no pudieron con él, pero yo le di su merecido. Muy buen trabajo John Cook, ahora yo me encargaré de esta cagada verde. Hoy no le digas así algo me dice, que no es tan malo como piensan. ¿De qué hablas? ¿Acaso ya te gustó maldito rarito? No me digas así marica, pero entonces ¿qué harás con él? Lo pondré a luchar con los criminales que están presos para que se eliminen entre ellos. ¿No crees que es algo cruel? No te metas rata, tu trabajo terminó. Está bien, como digas. Doncellas y caballeros, hoy estamos por presenciar un espectáculo sin precedentes. Los criminales más temidos del reino se enfrentarán a muerte con esta bestia verde capturada por el príncipe John Cook. A quien logre fulminar a la bestia verde, le otorgaré el perdón para que inicie una nueva vida lejos de aquí. Sin más que decir, suelten a la bestia. Espera la asca.